Bienvenidos una vez más a este subprograma Bajo la Lupa y bienvenidos los televidentes de América del Norte y de España El tema que trataremos hoy es la valentía de entrar en el ring con la participación del doctor Enrique Revía, asambleísta y por lo tanto héroe Enrique, bienvenido a este programa y precisamente quería comenzar con una súper gorda pregunta Ya hay algunos días que ha comenzado este nuevo periodo, esta asamblea pero no los he visto a ustedes por ninguna parte actuando o confrontando las cosas que no se ven tan claras ¿Qué nos puedes decir sobre el tema? Sí, gracias por la invitación, yo aquí también una pequeña precisión Héroes son los cientos de miles de ecuatorianos que con un exiguo salario y con la crisis y la inflación que está viviendo el Ecuador logran todavía alimentar a su familia Son los verdaderos héroes, no solamente los hombres sino de manera muy particular las mujeres que logran enfrentar incluso hasta con las limitaciones que hay con éxito esta grave crisis en que nos ha asumido En cuanto a tu pregunta, en estos días nosotros hemos visto y lo voy a decir con una palabra fuerte asqueados como en el Congreso Nacional no es que se han reitado viejas prácticas a la política ecuatoriana sino que se las ha magnificado en sumo grado se ha llegado ya a la impudicia de que altos funcionarios del gobierno amigos del presidente de la república se han instalado entronizado en el palacio legislativo para ellos armar las mayorías no solamente armar las mayorías con los votos que tienen evidentemente Alianza País sino a dar testarse hasta el lujo de prestar miembros del legislativo de Alianza País para que integren Esa es una innovación te cuento Eso realmente es una innovación yo creo que ni en los peores sueños o pesadillas de la partidocracia se lo pudo a alguien ocurrir tamaña grosería en un régimen democrático y a vista y paciencia del pueblo ecuatoriano pero esto será en algún momento sancionado por parte de los ecuatorianos Pero Enrique eso en alguna vez en alguna parte del mundo se ha visto esto de prestarse a los diputados o es algo inédito de este país No, no de lo que yo y ya no soy yo una criatura de lo que tengo de lo que recuerdo de la política internacional de la revisión de los propios horrores que han acontecido en el Ecuador nunca se ha visto un acto de esta naturaleza siempre se había cuidado incluso en las formas de que exista alguna visión independiente respecto del legislativo con el ejecutivo si había acuerdos alguna vez hasta se los intentaron camuflar pero aquí no el señor Patiño uno de los más altos funcionarios de este gobierno y amigo del presidente de la república está instalado en el palacio legislativo armando las mayorías pero no solamente que se han armado esas mayorías sino que se han llegado al colmo de hasta prestar diputados ¿Cómo pueden en condiciones en que ustedes están en minoría poder frentear a ciertos cambios que se quieren hacer que son nocivos? hace poco me llegó en el Blackberry un proyecto de ley que creo que es parte de la ley territorial en que al menos no sé si lo habrán editado o no lo habrán editado pero como que con las dos terceras partes de los concejales se puede obligar a una persona a vender su casa o algo por el estilo ¿es eso verdad? ¿es eso incorrecto? ¿qué es lo que está pasando en este tema? nosotros vamos a perseguir desde la asamblea que todos los proyectos de ley que ingresen pasen a conocimiento ciudadano ¿cómo pasan a conocimiento ciudadano? en primer lugar porque nosotros lo vamos a decir en el pleno pero adicionalmente ahí vamos a recurrir a la prensa independiente del país a la que todavía existe que permita que los ecuatorianos conozcan todos estos cuerpos legales el otro día discutíamos en la propia integración de la comisión legislativa en la que yo estoy de que en la ley orgánica de la función legislativa por hacerla así tan apresuradamente sin que lo conozcan los ciudadanos armándola para control y beneficio de Alianza País se les delizó que no hay un procedimiento de designación de los secretarios de las comisiones que es una cosa tan importante porque además el secretario es el que da fe de los actos que se realizan y el que tiene que guardar es el custodio de los documentos que se elaboran ahí por lo tanto lo que vamos a hacer es darle conocer a la ciudadanía inmediatamente que conozcamos estos proyectos e incluso yo voy a solicitar que los medios de comunicación tengan acceso directo a la secretaría de efectos que pueden indagar por los proyectos de ley que ellos requieren o no valdría la pena también a través de un notario en el momento en que ya esto se procesa inmediatamente con un notario hacerlo como un documento público en el cual muy difícilmente pueden cambiar bueno vamos a ver todas las opciones que se den pero lo importante es de que de aquí en adelante no ingresen al pleno de la asamblea ahora asamblea antes congreso leyes que no sean previamente discutidas por el conjunto de la sociedad porque los resultados los estamos abriendo eso nos vamos a preocupar y veremos todas estas otras posibilidades una de las cosas que yo he podido percibir habiendo estado afuera hasta el día de ayer es el hecho de que hay un rechazo y en algunos casos de otros países un apoyo sobre el tema de ser parte del ALBA tengo entendido que aquí en el Ecuador para ser parte de una asociación o llámenselo como sea tiene que haber el permiso y el consenso del congreso o asamblea ¿cómo es posible que nos encontramos en el ALBA sin que se haya consultado al pueblo ecuatoriano de algo que no todos estamos de acuerdo? si efectivamente de acuerdo a la propia constitución de Montecristi que le hicieron los señores de Alianza País para que se hubiera suscrito este tratado e ingresado el Ecuador al ALBA debía haber sido aprobado por el congreso nacional el presidente de la república debía haberle comunicado al congreso nacional y no lo ha hecho pero no solamente que no ha hecho eso el presidente de la república ha perdido la noción porque se lo han permitido desde el congresismo ha perdido la noción de que en la democracia es indispensable la separación de poderes tanto es así que alguna vez en un lapsus dijo que él era jefe de todas las funciones del estado por lo tanto bajo esa visión el presidente de la república ha irrespetado permanentemente a la anterior comisión de legislación y mal llamada de fiscalización comúnmente llamada congresillo cosa que no va a ocurrir en esta nueva asamblea en esta asamblea habemos gente y estoy hablando no solamente por los 11 que integramos la alianza partido social cristiano madera de guerrero sino que creo que además hay un grupo importante de asambleístas que van a impedir por todos los medios democráticos posibles que el presidente de la república entienda que gobernar en democracia significa respetar a las voces que discrepen y además someterse a la fiscalización por parte de quien es el verdadero representante del pueblo ecuatoriano que es el conjunto legislativo es importante y eso cada día lo veo con mayor fuerza que en un país hayan partidos políticos saneados fuertes que verdaderamente hagan que el país progrese con una organización acá en los países que hoy día tienen problemas gravísimos de democracia son los países que desbarataban a los partidos políticos pero si bien es cierto que el tema de la asamblea comienza recién el primero de agosto por decirlo así ¿cómo es posible que en tantos meses se haya permitido haber inventado un congresillo o cosas totalmente ajenas a la constitución y ningunas entre comillas los sectores de oposición o llámalo partidos o lo que sea no han dicho ni chus ni mos ¿cómo tú entiendes eso? solamente un ejemplo para ver la gravedad de la situación ya se pronostica que para este ejercicio fiscal del año 2009 el déficit del presupuesto general del estado será de 3 mil millones de dólares el presidente ya hizo ese préstamo camuflado el préstamo como si fuera venta anticipada de petróleo a la China por mil millones que supuestamente lo reciben estos días y los 2 mil millones restantes ¿de dónde los va a sacar? yo creo que los organismos multilaterales de crédito con el desprestigio que tiene la política económica del Ecuador y desde afuera el desprestigio que tiene el cuerpo gubernamental por estas relaciones del gobierno de altos funcionarios del gobierno con el narcotráfico va a ser muy difícil que nos presten dos centavos por lo tanto nosotros vamos a ver a finalizar el año que a lo mejor empieza a tambalear la dolarización ya eso sí sería el acabose de la situación política social y económica del Ecuador bueno esto es muy interesante lo que estamos oyendo lo que estamos dialogando pero antes de continuar vamos a un corte enseguida volvemos Música